... Yo vengo acá porque la quiero ver crecer, porque quiero que crezca libre, sana y fuerte. Y si eso depende de todas nosotras, tenemos que salir y marchando. La violencia de género a mi me parece algo totalmente repugnante y me da muchísima tristeza que llegue al punto de que tenemos que salir a la calle a defender a las mujeres porque es como la frase que vi por todos lados acá que dice, nos tocan a una, respondemos todas. ¿Por qué sale a manifestarse el día de hoy? Bueno, porque son muchas las chicas que han fallecido y cada vez hay más. Y nadie le da importancia, nadie se preocupa. O sea que estamos, nos sentimos solas. ¿Cómo se combate la violencia de género? Mira, yo pienso también que depende mucho de cómo sos y de saber defender. Si realmente te llevan el apunte cuando denuncias. Yo escuché muchas veces que muchas veces se burlan. Es algo importante, es acompañar a las mujeres en especial, a mi mujer. Estaba al lado de ella y acompolló una idea. La idea de poner límites y de cambiar las cosas sobre todo. Eso es. Buscar a un niño desde otro lugar. Por eso participamos en familia. Vamos a aprender a aprender para medirle. Pues por eso participamos en la historia. La metabolización inferior de un niño. Gracias.